La producción de gel de alcohol antibacterial se ubica en la destilería Havana, perteneciente al grupo Azcuba, la cual fabrica este producto desde el año 2010 como parte de la diversificación de productos, alcanzando en 2012 una mayor estabilidad. Como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, esta fábrica incrementa sus producciones, priorizando el sistema de salud cubano. El gel antibacterial Gelta, que es un hombre comercial, tiene muchas bondades, que tiene propiedades antibacteriales, fúngicas y antisépticas. Tiene tres potentes compuestos en su formulación, que es el alcohol, el triclosan y el hipoclorito de sodio. ¿Qué se recomienda? Que se laven las manos con abundante agua y jabón. O sea, el lavado de las manos no lo podemos en este momento eliminar. Eliminar, lavar las manos con abundante agua y jabón y protegerse las manos con gel de alcohol. El gel, después de ponerlo en las manos, tiene una duración de cuatro horas. Se ha hecho una estrategia dinámica para que entren todos los productos que deben de entrar y nosotros nos mantenemos trabajando el tiempo que sea necesario. En este momento, atendiendo las necesidades que tiene el país con el coronavirus y de acuerdo a Cuba, Tecno Azúcar, con las autoridades de salud pública, se va a destinar primero todo el destino del alcance de todas estas producciones, va a ser a los centros hospitalarios que están trabajando directamente con este problema de la epidemia. Posteriormente, que ya nosotros hagamos muchísima más producción, como tenemos la estrategia productiva que tenemos trazada, ir integrándola de nuevo a la red de tiendas. La elaboración de este gel, que tiene efectos desinfectante y antiséptico, es otro de los procesos en los que trabaja el país para sustituir importaciones e incrementar las medidas higiénico-sanitarias ante el nuevo coronavirus. Vanessa López, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.